¡Uh! 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 ¡Oh! ¡ith 감ни! ¡No! 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 El Chagüisle 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 ¡Gracias! 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 ¿Ceimos? Sí. Un ratito. Un ratito. ... ... ... ¡Vamos! 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 ¿BYE? ¡Cállate del psoe! ¡Dénde la 13 octobre bridge? ¡Dénde parece que Hierden Rollo?! Miren el entorcito de bebé Con la del morro esta que habla Miren el entorcito de bebé Miren el entorcito de bebé Miren el entorcito de bebé ¡Ajá! ¡Organ! 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 ¡Arta! ¡Arta! ¡Uy! ¡Grito a Horton! ¡Horta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!